Si deseas eliminar un producto de tu lista de productos, es algo muy sencillo de hacer. Solo tienes que ir a Productos, Listar productos y seleccionar el producto que deseas eliminar. Da clic en el icono de bote de basura, Eliminar. Te preguntará si estás seguro de realizar esta acción. Puedes dar Cancelar o Confirmar Eliminar. En estos momentos, el producto ha sido eliminado de tu tienda.